Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, continuando con el tema LLM Ops, vamos a ver el Toolkit OpenVINO de Inter y haremos un ejercicio, este es un vídeo introductorio, y haremos un ejercicio de cómo hacer, cómo utilizar un modelo transformado con OpenVINO a un modelo de Transformers y hacer una pequeña aplicación de Sentiment Analysis. La idea no es ver cómo hacer Sentiment Analysis, sino ver cómo se transforma, qué es OpenVINO, qué hace este Toolkit, y cómo se transforman los modelos de cualquier, bueno, de algunos de los proveedores, no de todos, pero de bastantes, al formato OpenVINO, y luego podemos usarlos para hacer inferencia en distintos tipos de hardware. ¿Qué es el OpenVINO? Pues es un Toolkit que nos habilita o nos permite optimizar modelos de Deep Learning de casi cualquier tipo de framework, casi, y nos permite luego ejecutarlos especialmente, porque como es de Intel, obviamente, en hardware de Intel, CPUs y procesadores, y luego también en otras plataformas hardware, como pueda ser NVIDIA. O sea, no hay NVIDIA o ARM o algunas más. Luego veremos el rango de hardware con el que funciona. ¿Qué más? Bueno, como lo que hacemos en este caso, pues es tomar un modelo, puede estar cuantizado o no cuantizado, y, bueno, y lo transformamos al formato OpenVINO, que, como si habéis seguido el canal, y tenemos otros vídeos en el canal de cómo hacer cosas similares para el tema de cuantización con GGUF, con el LAMA CPP, o con el ONNX. Esto es un paso más, tiene una serie de técnicas adicionales y, además, una de las cosas muy buenas que tiene es que nos permite ejecutar, utilizando este Runtime, el modelo, hacer inferencia en GPUs de Intel y, bueno, obviamente también en CPUs de Intel. Bueno, ¿con qué formatos nos permite trabajar el OpenVINO de forma nativa con PyTorch, Tensoflore, Tensoflore Lite, o NNX, Paddle Paddle, esto es un... un... un Runtime que viene de China, es bastante conocido por aquellos lares, por aquella zona, y, bueno, por aquí, yo es muy conocido, yo está trabajando con un... un software que tiene el 12R, que es bastante bueno, que trabaja en GPUs, pero, bueno, por esto, por esta zona, no es que... por Europa y por América, no es muy conocido. Es muy popular allí en China y, bueno, parece... están haciéndose hueco poco a poco por aquí, pero, de momento, es poco conocido. Y luego, con el propio formato de IR, que esto al final es convertirlo a... a un formato propietario de Inter que, bueno, pues hace una serie de optimizaciones y, en principio, y lo adapta a funcionar en cualquier tipo de dispositivos. En el ejemplo que veremos hoy, pues ya veréis que... el... los modelos pueden trabajar tanto en CPUs como GPUs y pueden estar cuantizados sin cuantizar y todo este tipo de cosas. Para el tema de... de... cuantización y optimización lo que utilizan es un algoritmo propietario que han desarrollado ellos también, que es lo que veis aquí, Neural Network Compression Framework. Esto está desarrollado por Intel también y, bueno, tienen una serie... tienen tres caminos o tres... tres paths que llaman ellos para poder hacer el... la optimización de los modelos. Lo puedes hacer tanto en... después del training, tú entrenas un modelo, lo puedes entrenar tanto con OpenVINO directamente como con Python, StensorFlow o con ONNX. Perdón, esto es post-training. Esto es lo que diríamos es... tomas un modelo en uno de estos formatos y aplicas una de estas técnicas para optimizarlo todavía más. Has podido tomar un modelo que ya esté en formato ONX y aplicar una cuantización, compresión de pesos o la Activation Sparsity. Y luego también puedes hacerlo a... a Training Time, ¿no? con otra serie de técnicas. O sea, os recomiendo que echéis un vistazo a esta documentación, es bastante interesante, pero... y bueno, os podéis perder bastante que hace cada una de estas cosas. La cuestión es, al final, obtienes un modelo que sin hacer, digamos, nada, siempre que tengas el... el toolkit instalado en el... en la máquina donde vas a hacer inferencia, pues te permitirá, como se dice, ya tengas una CPU, una GPU, simplemente con moverlo a la CPU o moverlo a la GPU, te permitirá hacer la inferencia sin nada más. Un poco lo mismo que hacemos con cualquiera de los otros modelos. ¿Por qué utilizar este modelo y no otro? La única ventaja sí que le veo yo en comparación con otros frameworks es que este, pues al estar desarrollado por Intel, pues nos va a permitir en todo lo que el mundo Intel funcionar correctamente, cosa que otros, otros, otras optimizaciones, pues cuando no es imposible es muy, muy complicado hacerlo. ¿Sabes? El... el trabajar con GPUs Intel y hacerlo... o sea, os digo, o imposible o... o muy, muy complicado. Esto funciona también con dos tipos de lenguaje, uno es Python y el otro es C++ y también en este aspecto pues tener dos lenguajes disponibles pues te abre mucho el... la... la... digamos, el rango de dispositivos finales donde puedes correr, sobre todo si estás pensando en hacer algo en dispositivos IoT, donde es, o sea, ya sean raspberries, dispositivos embebidos o bajo coste, también se puede... se puede... eh... eh... puede correr tanto en dispositivos móviles como en... en Linux, Windows, MacOx, o sea, el... está muy abierto, es un modelo muy abierto con lo cual nos da muchísima... muchísima flexibilidad, quizás eh... un poco más que lo que nos puedan dar pues otros frameworks de... que... que hacer en cuantización y optimización. Bueno, eh... yo os lo enseño, veremos otras... una serie de cosas, una... una serie de vídeos iremos viendo de distintas funcionalidades, hoy vamos a ver con Transformers, aquí como os digo hay... hay una serie de... 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 para cómo quieres hacerlo, ¿no? eh... como puedes aplicar la... lo que llaman post-training quantization, training time optimization, esto que veis aquí, bueno, pues al final eh... tienes un modelo, o sea, el formato puede estar ya eh... open vino, y entonces, pues eh... si quieres hacer una calibración o quieres ya directamente que hacer un... una cuantización del propio modelo, lo puedes pasar. Esto significa que tomas un modelo, lo conviertes, sin cuantizar y pues hacer la cuantización ya en formato... en formato V. Si no, pues eh... en principio eh... podrías eh... tomar cualquiera otro de los... de los formatos, tanto Paetos, Keras, Tensoflore, y Seguir, al fin de cuentas. Cuando veis aquí que hay un Calibration Dataset, este puedes utilizar... hay unos objetos en los cuales tomas el Dataset, el mismo que has podido utilizar para hacer el entrenamiento del modelo y utilizarlo para hacer eh... luego una cuantización una vez que con el... con el propio Dataset son los mismos objetos. Una vez que tienes el modelo cuantizado lo conviertes a... a modelo V. Y durante el Training pues un... pues parecido, ¿no? Tienes eh... tienes tu Training Pipeline, lo pasas por el... por el... con el... o sea, por la optimización con NNCF y una vez que está optimizado lo convierte. Muy bien, vamos a ver qué es lo que podemos hacer aquí. Vamos a utilizar un modelo de Hugging Face que tenemos... es un modelo bastante sencillo. Es el Distilber Based on Case para hacer un... un... un algorit... una... ¿cómo se dice? un... un modelo... este... este ya está... eh... optimizado. Lo único que vamos a hacer es convertirlo a... a OpenVINO, al formato OpenVINO y hacer con él inferencia. Vais a ver qué... y hacer una comparación entre lo que... entre la propia ejecución en CPU y en GPU. este modelo, bueno, como veis aquí tiene 268 megas no es... no es muy grande es un modelo no sé si pondrá aquí la cantidad de parámetros que tiene vamos a echarle un vistazo pero bueno, por el tamaño que tiene debe andar por los 20 billones o dos... puede que tengamos aquí bueno... un segundo... sí, al final lo he encontrado es una derivación de verbas en un case 110 millones de parámetros es un modelo pequeño pero bueno, para esta... para esta labor más que suficiente como veis son 268 megas no es un fichero muy grande en comparación con otros LLM con los que hemos trabajado bueno, pues para convertir el modelo defines una serie de parámetros de entrada si habéis estado si seguís el canal y veis los vídeos que tenemos sobre MLflow esto es muy muy similar a hacer a paquetizarlo y loguearlo en MLflow lo que haces es definirle una serie de parámetros un formato para el input un formato para una serie de metadata y con esa serie de metadata con esa metadata lo conviertes el modelo aquí estamos tomando un fichero un safe tensor del propio el formato jugging face y ese mismo formato lo convertiremos ahora como veréis una vez que lo has convertido lo salvamos al disco al disco y esto lo que nos convierte es en dos en dos dos ficheros este es el fichero de la metadata y el otro es un binario que como veis se hackeado está aquí está haciendo la transformación a su formato propietario y en el y en el y el binario pues como veis se ha reducido el tamaño prácticamente a la mitad tomáis aquí podéis echar un vistazo a la a la documentación si no la documentación es es extensísima está fenomenalmente hecha o sea que podéis echar un un vistazo a lo que hace aquí esto simplemente aquí no hemos aplicado ningún post training no está optimizado sencillamente lo que hemos hecho es convertir el modelo del formato del formato hooging face del formato tors que tenemos allí y lo convertimos a a openbino una vez que lo tenemos creamos el objeto core y podemos ver que 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 infraestructura nos no se reconoce para que te reconozca la gpu tienes que instalar el el python con soporte gpu en la documentación os estoy dando este esto tal y como está como viene aquí no no os daría el soporte gpu si tuvierais una una intel si que lo lo que lo reconocería en la intel en esta que en esta máquina que tengo solo tengo una gpu que es una nvidia con lo cual si quiero trabajar en la gpu como la reconocen las gpu de nvidia pues lo que he hecho ha sido bajarme el tors con el con una con la con el soporte que tengo instalado en mi máquina que es el 12-3 si no me equivoco una vez que que tenéis eso podéis quererlo solo utilizar con la cpu vais a ver que va bastante ligero podéis mirar los dispositivos disponibles aquí veis podéis obtener información con el propio con el propio objeto de openbino con el objeto core y veis que os hace una descripción de lo que tenéis de lo que os permite hacer el el o lo que podéis hacer utilizando este hardware en este caso esto está bastante bien bien especificado lo hace casi mejor que nvidia la cpu lo mismo si eliges la cpu y también ves lo que lo que puedes hacer bien ahora vamos a hacer un ejemplo vamos a utilizar bueno aquí hacemos un widget entonces lo único que hacemos es un bueno un dropbox y este dropbox pues le vamos a pasar los dispositivos disponibles más cpu gpu que en esta o sea más el auto aquí le vamos a pasar a la cpu nos vamos a crear aquí un par de métodos de de soporte esencialmente pues para sacar de una vez que hacemos la inferencia de las probabilidades convertir las probabilidades o sea los logics que nos saque el modelo este modelo al final nos va a sacar un un es un modelo de clasificación pues de esos pues convertir las las los logics en probabilidades para eso lo pasamos a través de la de la función softmat y luego con el con el con el diccionario que tenemos aquí pues lo convertimos de 0 1 a positivo y negativo esto lo podéis generalizar a cualquier tipo de clasificación binaria y si lo tenéis que extender a una clasificación a una multiclass tendréis que modificar un poquito la lógica pero no demasiado estaría bastante sencillo bien aquí tomamos aquí lo que vamos a hacer es tomamos un texto y esto se va a ejecutar con ese modelo en la cpu como veis un segundo porque no sé si lo he cargado no no lo he cargado vale ahí lo tengo cargado ya en la cpu las funciones no entonces lo cargamos en la cpu lo ejecutamos 17 0 17 segundos lo cual está bastante decente aquí vamos a bajar un fichero esto lo pasaré luego os lo pasaré luego en en lo subiré luego al repositorio para que no lo tengáis que bajar no lo tengáis que ejecutar de hecho así y bueno os lo dejo comentarlo descomentarlo si queréis bajarlo también y luego también para bajaros esto es uno de los ejemplos que tienen allí que me lo he ampliado entonces aquí lo que vamos a hacer es leer este txt que tiene no sé si cuatro caracteres y ver y hacer una digamos una iteración y ver todo lo que nos tarda veis aquí pues en total hacer cuatro cuatro predicciones 061 todo esto como veis está funcionando en la en la CPU en la CPU exactamente ahora nos movemos a la GPU movemos el modelo compilado a la a la GPU y hacemos las mismas pruebas 18 y aquí 046 o sea como veis es bastante curioso en la CPU ha tardado 017 en la primera prueba y en la segunda 018 y os preguntaréis por qué dice si la GPU va más rápida pues es el tránsito que hay si no mueves el dato de la de la memoria a la GPU pues tarda cuando sólo tienes un shot cuando sólo tienes que hacer una inferencia pues veis que no no merece la pena moverlo a la GPU si en cambio vas a hacer una inferencia digamos en bloque entonces pues sí que te interesa 046 061 esto ya lo hemos hablado muchas veces en el canal dice cuando cuando depende como como bueno los modelos que tengas como como esté organizada tu tu inferencia llega un momento como como esté diseñado tu código hemos hablado muchas cosas de cómo hacer este tipo de optimizaciones hay momentos en los que no interesa subir la data a la GPU porque hay una penalización en mover el 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 dato de la memoria a la GPU y eso pues hay casos como el que habéis visto aquí que no compensa ¿por qué? bueno pues porque lo dicho el propio tránsito de la data de copiarlo de la CPU a la GPU es o sea tiene un coste y ese coste dependiendo de hay escenarios en los que no no os va a ser rentable el moverlo como habéis visto en este propio caso y muy bien vamos a hacer muchas más cosas muchas más cosas con esto porque es otro de los de las de los caminos que estoy siguiendo para 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 hacer la optimización que de los modelos que tengo que tengo que hacer para el objetivo como os he comentado en vídeos anteriores en donde hemos visto tanto el lama cpp como el como el onnx o este mismo es reducir costes al tiempo de inferencia y el training entonces obviamente sobre todo al tema de de inferencia la idea la idea es poder trabajar con llm en dispositivos de muy bajo coste y para hacer eso pues se necesita tener unos unos toolkits como este o como el onnx que te permitan pues de de una forma de una forma sencilla pues convertir tu modelo una vez entrenado a otro formato reducir el tamaño con lo cual reduces el memory footprint reduces también los tiempos que que tardas en encargar modelos a la gpu a la memoria donde lo vayas a hacer todo esto tiene unos costes y a su vez pues te permite hacer inferencia en modelos más en infraestructura muchísimo más barata que es el objetivo o el requerimiento que tengo para eso estoy mirando todas estas cosas y os las yo las estoy contando muy bien pues eso es todo luego subo el el video perdón el notebook y todo el software y todos los ficheros adicionales al al repositorio y y os lo pondré en la descripción del en la descripción del del video en youtube para que podáis acceder a ello y jugar o ejecutar esto en vuestro en vuestro entorno acceso a la documentación y a todo muy bien eso es todo espero que os haya gustado que os haya servido de utilidad y todas esas cosas para vuestro trabajo vuestro tener por training para la para cualquier razón por la que estéis viendo este video y si es así pues ya sabéis dadle un like suscribiros al canal si no estáis suscritos y compartir con amigos y colegas para ayudarme a crecer en el canal en youtube venga un saludo hasta pronto y 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 Gracias por ver el video.